Se azurran simascuitans y medillan titirician Prebando de ferezflon o fan lo que predican son raperos Fuleros, gabachos bamburreros, no más que paroleros Hipócritas de arrima, una clarima, dicen que hay el poreros Faranatana a hip hop pero mesmo él también Y plegan de primera sin saber cosa a dos mundos Se van con o borro y su topo Feratan a la chen, stop de tren Compá y felos ya de fuera Pro ruen de aquí que acá no somos cual siquiera No, no, no vi abuegas, no, no vi a muros Aunque sí que vi a pitera pa focacharlos por oculo Sin disimulo, creví solenco, no reculo Tengo a saber los motivos pa' hacer esto, lo aseguro Uno por yo, una tro por r*** Entiendo más, más en guardo notos ne diré de enguno co Nomás has cuita me y chila How the king Masiada mala chen, mira How the king Pa'l negocio de rap sin saber fer rap Prostituyen a culturas sin as How the king Nomás has cuita me y chila How the king Masiada mala chen, mira How the king Pa'l negocio de rap sin saber fer rap Cultura no y mercancía How the king Malfurrían para unas versos, wedos y fieros Tal men creyendo que fan bien y son buenos Son cedo a soleta en cara y creyen estar presos En guisda escuitarnos fans o que fer de menos Me fa duelo por la resta da chen Que continúa treballando terne que terne pro bien Por todos esos grupos orgullosos do hip hop que No fan mal y fan buen rap simplemente Cal estar Un espillo pa'os jovens que impregan Cal estar Un ahí siempre con conciencia en las letras Cal estar tú, me saca en resumen Cal estar pro lo en disa chen y el suyo cerumen No cal florar, cal continuar en tabán Calcelo como tú quieras sabiendo que llegue o rap Que llegue Un traste tal men, una ferramienta Pa' treballar en el camín de una milla sociedad No más ascuitame y chila How the king Masiada mala chen, mira How the king Pa'l negocio de rap sin saber fer rap Prostituyen a cultura sinas How the king No más ascuitame y chila How the king Masiada mala chen, mira How the king Pa'l negocio de rap sin saber fer rap Cultura no y mercancía How the king How the king How the king How the king